Por ejemplo, mi familia siempre fueron en el mercado Borbón, familia emblemática, los Agüero Barbosa y los Barbosa. ¿Qué trabajaban? ¿Llevaban a vender ahí o qué? Tenían tramos. Y digamos, mis primos, que uno, mi padrino, que en paz descanse, Memo Agüero, fue uno de los pioneros de traer la manzana de California. Ah, el azúo, el manzana. Después trajeron aguacate. Tenían una bodega ahí y todo. Trae las manzanitas que vos le explicaste. Las manzanitas aquellas, sí. Y entonces, de ahí una vez, tenía yo 14 años en el colegio y llego ahí a la bodega. Y tío, que en paz descanse, murió muy joven, era muy alcahueta. Tenía un carácter endemoniado, pero no era alcahueta. Y le digo, tío, ellos en diciembre se iban a montar chinamos al frente de la catedral en esa época. Solo ahí se hacían chinamos. Es que ahora se hacían chinamos por todo lado. Solo en ese parqueo. Ellos lo alquilaban y hacían chinamos donde vendían juguetes, lana, todo eso. Y le digo, tío, déjenme a mí la bodega para ganarme algo en diciembre. Y me tiró la llave. Y era el hermano de él, Rodolfo Agüero, que tal vez nos está escuchando, una gran persona. Mira, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a dejar la bodega? Déjelo para que aprenda, para que se haga comerciante. Es un bodegón enorme. Y yo llego el otro día, ¿verdad? Me llevo dos chavales, abro la bodega. Y llevo un carajo con papaya. Dice, van a trabajar en diciembre. Yo soy el proveedor de la papaya. Déjeme, papayita, aquí. Déjeme, mora. Pero un fiadito, pues no tengo plata. Yo me la llevo. Del primero de diciembre al 23 de diciembre, man. Parejo. Y empiezo yo a meter plata y no tenía que pagar alquiler, no tenía que pagar nada. Había hecho en el año 80, 27 mil pesos. Y eso es como al día de hoy. Pero vea qué pollo, vea qué pollo. Vea qué pollo. Eran esos delantales, ¿verdad? Que se ponía uno por la plata. Ya llega y le doy una platilla a uno. Vaya, vaya, que Zapote ya mañana empieza. Sí, sí, sí. Pagó a Guinaldo, pagó a Guinaldo ahí toda la cosa. Me quedaron como 23 mil pesos. Debía solo 6 mil pesos de la mercadería, que era mucho. Es como decir hoy 2 millones de pesos tenía usted ahí. Hasta más. No, no, no. Más, más. No, hombre, 27 mil colones. 27 mil pesos en el 80. Hágale la suma, tiene que subirle el... No, no, es una cosa. Habían casas que valían 150 mil pesos. Sí, sí, sí. Daba usted la prima de una casa. En Calle Blancos valía 150 mil pesos. En Calle Blancos. Mis amigos tenían su plata, tenían sus propiedades, y estrenaban cargos y todo. Yo algo tuve que haberme ganado bien. Yo amarro el... ¿Verdad? Yo vivía en Atillo 8. Ok. En lugar de agarrar un taxi... ¿Se fue? ¿Qué? ¿Caminando? Yo me voy caminando ahí. Nada. A agarrar el bus. Vean qué mentalidad. Ay, madre. Voy pasando ahí por el barrio Los Ángeles, donde está la parada. Y una muchacha en un chorcito. Ay, chao. Esas que dicen que son muy... Muy malas. Que son muy malas, pero son demasiado buenas. Dicen, papito, ven acá. Y yo. Y me vuelvo con la bolsilla. Le digo, sí, señora. 14 años tenías. 14 años. Vamos adentro. Y le digo, ¿pero a qué? Vamos, usted nunca ha hecho nada. No. No. Yo. Ahora es que los chiquillos salen a los 12 años. No. Vamos, vamos adentro. Y yo entro. Y donde entro hay unas muchachas y todo. ¿Qué? No nos va a invitar. Sí, sí. Póngale una cervecita aquí. Ságame un fresco a mí. Ya vengo. Voy a ir al baño. No. En la mesa. Es en serio. Es más, yo no sabía ni qué estaba haciendo adentro. Porque yo, mi mentalidad era que ella me estaba invitando a que habláramos. O quién sabe. Cuando yo salgo del baño. Yo salgo del baño. Tengo un dolor aquí en este brazo. ¿Quién va a callar? Que no sabía. Como si hubiera sacado, recién sacado sangre. Le va. ¿Por la prueba de sangre? Viene de donar. Viene de donar sangre. Yo salgo del baño. Salgo del baño. Y llego y en la mesa no está la bolsilla. Y no está ninguna de las muchachas. Y me sale un compa de este. Pero así, negro. Me dice, papito, vamos jalando porque vamos cerrando. Digo, sí, pero mi bolsa. Tuve que ir a un público llorando a llamar a mi tanta para que me la ponía. No sé. ¿Por bandido o por mal portado? Madre. ¿Qué me costaba? ¿Qué me costaba? Me agarrar un taxi para la casa. 23 mil pesos. 23 mil pesos. Que nos haga el cambio aquí la gente. Ay, madre. Me dio tres mil colones. Son aproximadamente como unos cinco millones de colones. Puede ser. Ocho palitos, digo yo. Puede ser. Yo digo que ocho palitos. Siete, ocho palos. Puede ser. Es que se aceleró demasiado, ¿verdad? Después de los ochenta, noventas, ¿verdad? Se aceleró demasiado. Dice la gente que, madre, que qué historia más triste. Es muy chiste. Lo dejaron ciego. No coronó. No coroné. Nada. Mejor que no coronara, ¿verdad? Y quedó debiendo seis mil, güey. Y que, ah, no, esa es ocha. Que mi tata después tú quieras negociar con los proveedores. Para irle pagando mi tata poco a poco. El de la mora y el de la papaya y todo. ¡Qué negocio! ¡Papayita! ¡Qué negocio! ¡Claro, mamá! ¡Qué fuerte, mamá! Son cosas que pasan, mamá. Ya tiraron el dato. Cuatro. Casi cuatro millones de colones al día de hoy. Ahí está. Eso sí. ¡Qué dolor! Cuatro millones. Puedo llorar, mamá. Oiga, hasta a mí me duele. Mira qué dolor sentí yo, güey. Cuatro millones. Cuatro millones. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!